Muy buenos días chicos y chicas, pues nos vamos a ir ahora a Leroy Merlin que queremos dar un paseíto y mirar un poco a ver si vemos alguna cosita para la terraza el otro día hice organización del baño y entonces como saqué cestos que tenía en el canapé aquí tengo estos por ejemplo que al final no utilicé tengo aquí las tapas también de unos recipientes de metraquilato que voy a utilizar una esto ahora lo voy a guardar en el canapé y bueno pues encontré esta ramita que tengo una en el baño y tengo una también en la zona del distribuidor y nada, la he puesto así por lo menos para darle un toquecito verde aquí al espejo bueno la habitación en sí y bueno os voy a enseñar que también pues estaba sacando otro botecito que tengo en el otro baño y también un recipiente de bambú y os enseño lo que estaba haciendo pues me estaba planchando el pelo que voy y por cierto voy a apagar la plancha y he cogido que resulta que me quedan estos algodoncillos y también tengo aquí tengo este paquete grandote vale que normalmente tiro más de los pequeñitos que de estos grandes pero como quiero una vez que gaste los pequeños quiero empezar a gastar los grandes entonces lo que os decía yo siempre tengo organizadores y cosas y estos los tenía aquí en este baño entonces voy a lavar este y voy a meter los algodoncitos aquí una vez que los gaste pondré los grandes y veis viene con su tapita y todo que también la tengo que lavar porque está un poquito sucio todo o sea que esto lo voy a lavar y después me he acordado de que tengo este bueno es una bandejita de bambú que esta la compré para poner aquí pues lo que utilizo habitualmente en maquillaje pero bueno ahora ya tengo un neceser grande con bastantes cosas y entonces pues esto no lo estoy utilizando y es que tengo un jabón de la marca esta de la marca Doctor Botanicals que es un jabón para el cuerpo y entonces que pasa lo tengo ahora mismo en el baño y se me está deshaciendo del agua entonces lo voy a colocar aquí veis aquí en la ducha tengo este jabón que es el que estamos utilizando ahora mismo y también tengo aquí abajo este de oliva con la que gastemos este pues utilizamos el otro pero este lo encontré también pues cuando hice la organización del cajón y veis se me está deshaciendo todo de la ducha y lo que estoy haciendo ahora es utilizarlo no está mal la verdad lo utilizo para el cuerpo y nada por lo menos hasta que se gaste pues iré utilizando yo este así que lo voy a poner en este recipiente y así por lo menos que no se me estropee y lo voy a dejar aquí y cada vez que me vaya a duchar o para lavarme las manos lo puedo ir utilizando pues ya tengo los horradorcitos aquí en el metraquilato así que bueno pues la verdad es que los otros yo creo que los más grandes quedarán mucho mejor porque mirad aquí todo el espacio que queda voy a ir al salón a ver si Carlos ya está listo y como queremos ir caminando hasta bueno para la zona donde está el Leroy Merlin también está el Maisons Dumont o sea toda esa zona como vamos a ir caminando hasta allí entonces después a la vuelta lo que me quiero pasar es por Mercadona porque se me ha terminado el quitaesmalte yo utilizo este con acetona y sé que tiene Mercadona otro que es sin acetona que ese no lo he probado nunca este me encanta el tipo de aplicador que tiene porque pones aquí el algodoncillo presionas y te sale la cantidad justa de producto que necesitas sin desperdiciar producto así que nos pasaremos por allí y compraré eso y alguna cosita más que quiero comprar y nos vamos a ir andando porque es que llevo dos días dos días creo que son dos sin salir de casa o sea aquí todo el día en casa haciendo cosas trabajando eso sí no he parado sabéis que he subido a este canal tres vídeos a la semana que siempre que pueda voy a continuar con ese ritmo estoy subiendo los miércoles los viernes y los domingos o sea que si no habéis visto los vídeos anteriores los tenéis aquí en el canal en el canal de limpieza hay algún día que he subido dos vídeos pero normalmente sabéis que suelo subir uno y bueno no he parado no he parado desde la mañana editando vídeos grabando y bueno así que vamos a ir al salón a ver Carlos si está ya y nos podemos ir Carlos ¿estás preparado ya? vamos vale antes de irnos vamos a coger el metro y vamos a medir por si vemos metro ya tiene preparado y todo por si vemos algo que nos encaje para los cojines de la terraza que Carlos me dice que le gusta el banco así tal cual está a mí me gusta así a él le gusta así sin nada pero bueno vamos a tomar medidas por si viéramos alguna cosilla que nos gustara vale pues venga yo soy la apuntadora el baúl ¿cuánto hace? metro 22 la otra vez yo no sé cómo medí no me digáis ni lo que hice ni cómo ni por 56 y medio vale perfecto vale y hay que medir también que están llamando me están llamando el trabajo vale Carlos ahora falta medir lo que la silla porque la para también por si me compro algo no veo algo porque eso no a mí no lo compraría para la silla ¿no? porque no se ven menos de gasto da igual mídelo tú mídelo si vemos algo bien y si no vemos nada pues nada no pasa nada está bien tal y como está 40 40 más que nada imaginaros que vemos alguna cosa por 39 por 39 y me pasa otra vez lo mismo que llego allí digo anda esto me gusta no sé las medidas lo compro y me pasa como con la felicidad que no me vienen ya pues nada lo siento pero no vas a encontrar nada para seguir ¿qué os parece? qué ánimos hoy está en negativo carlos total esto es lo que me va llegando ah me ha fijado hoy está hoy está hoy está carlos muy negativo no, no, para nada positivo positividad vámonos vámonos bueno, os conté que carlos le pegó aquello aquello que compramos en el bazar chino y oye funcionó bueno, lo habéis visto al principio del vídeo cuando os enseñó en el espejo y ahí se ve pues que está la cámara ya tiene puesto bueno, pues carlos me puso me pegó el objetivo este para que haga como una visión así como más de lejos y no se vea tan cerca cuando grabo más panorámico sí porque si no es que se ve con la cámara un careto así cerca fatal y eso por lo menos a ver si dura un poquillo más unos mesecillos más pues oye pues aguantan pues nada estamos aquí bueno, ya que estamos enseñamos un poco lo que damos así guay que sea chulo mira esta cortina de macramé muy bonita creo que las tienen aquí y no os puedo decir el precio porque no lo veo a ver pues no, no lo pone eso sí la medida es 90 por 2 metros ¿no hay que cojines? ay sí aquí hay un montón pero estos son súper anchos y también hay grandes pero mira que gordos estos ¿sabes para qué son? son enormes son para respaldo no, pero esto es para ponerlo en los sillones estos de pared ¿sabes? son para esos para esos exactamente eso es quedan muy bonitos esos así ¿eh? qué chulo bueno aquí hay algunos que pone precios por si alguien tiene que poner cojines están los respaldos y bueno pues están aquí bueno esta es la zona de cojines y están estos así muy coloridos son bonitos hacen 40 por 60 y hay diferentes colores es que estamos ahora pensando que fuera hay como si fuera otra zona que han hecho extra y puede ser que las zonas las cosas de jardín estén allí o sea que ahora miramos bueno y aquí nos encontramos no sé por qué la zona de navidad pero lo bueno es que no está rebajado a ver de navidad tampoco es que está de navidad ¿no? hombre no sé un árbol pues un árbol los árboles están en navidad y en verano y en invierno y en todo ya ya pero no sé las velas en color rojo y grises y aquí el reno y el gorrito de navidad este sí a ver vamos a decir que sí en mi pueblo esos de navidad están estos estoy contrado yo estoy contrado yo pero a mí estos no me gustan son como muy sencillos muy básicos son feos a ver bueno que le gusten pero son muy básicos después están estos que hace 40 por 40 pues mira ¿cuánto hacía? 40 por 39 has dicho? pues estos hacen 40 por 40 pero tampoco me gustan yo lo quería en blanco ¿en blanco? sí Carlos lo quería en blanco pero en blanco se van a poner negros ¿no? o sea que lo quieren negro no lo quiero blanco yo ya le pondré el percarbonato y lo que tenga que hacer pero no sufrá bueno mirad aquí están estos grandotes que son para lo de para el asiento de palet este es muy bonito con la hoja de la monstera y las florestas rositas después está este que es como liso bueno es como liso no, es liso en color beige este es el mismo y luego están estos de aquí estos son muy anchos para mí pero igualmente la medida es 1,20 por 80 por 15 y creo que hace 60 de fondo el nuestro pero este también el estampado es muy bonito Carlos se me acaba de ir siempre que venimos a Leve Merlin se va se va se van las herramientas y no lo encuentro o sea que voy a buscarlo a ver si lo veo yo estoy buscando la Vero que la he perdido ya está lo acabo de encontrar mira ah mírala ahí está siempre deja siempre me hacen lo mismo venga venga hasta luego te pierdes yo no y estaba en los cojines no me he ido siempre te vas a las herramientas y yo me giro y digo es un desastre hombre estaba detrás de una cortina desatada por ahí yo pasé por ahí y no lo veía estaba detrás de una cortina desde que estaba estaba por ahí estaba mirando los cojines lo próximo que lo ponen en casa es algo así en la merilla en la digital está chula está muy bien y estas cuántos salen de precio bueno ahí en Amazon también así baratas sí no pero está bien porque así claro así puedes ver sin tener que meter el ojillo ahí en la ranurilla esa esto vale 124 ajá y esta está chula ¿eh? esta 125 125 ajá y después aquí hay otra mira grabación de movimiento ¿ves? cuando llegan a la puerta te ponen a grabar está bien está bien sí bueno pues mira es una opción que podemos mirar pero también hay opciones más económicas como algunas de las que hay aquí aquí está también el compostana que este creo que fue el que cumple año pasado y este vale 5 litros 3,29 ¿y cuánto te costó a ti? ¿cuánto me costó? 5 euros 5 y pico me parece que fueron 5 y pico eran 10 litros ¿no? sí creo que sí o sea que está bien va muy bien ¿eh? no me costó caro pero no era exactamente ese tampoco no ese sería otro vale aquí está la de 20 y esta vale 6,99 o sea que te salió caral ajá qué mal le diréis 5,90 un eurito más 10 litros más que bien compras ¿eh? ¿has visto? bueno pues acabamos de ver que ahí está zona de jardín y sí que veo que hay mucho para lo que son tumbonas y alguna cosita para asientos pero los hemos mirado y no nos lo están y bueno os enseño un poquito aquí la exposición vamos a mirar por allí ahí al fondo me parece que hay más a ver si vemos algo ¿no? estas barras metálicas para mesas así grandes exteriores mira que chulo si le pones unas plantas encima verdecitas queda buenísimo pues nada están estos así pero tampoco me gustan y aparte son de los que se atan o sea que no hemos visto nada que nos convenza y aquí solamente es de piscinas hemos mirado en la terraza exterior y nada ahí todo lo que hay eso es es de piscinas no hay nada y lo de dentro pues es complicado encontrar algo ¿sabes? que te sirva que sea lo que buscas que sea la idea que tienes en mente que llegue todo eso a alinearse y que quede bien que quede bien yo quería algo que fuera blanco no quiero una esponja sola quiero pues que sea algo un poco más mono bueno pues nada mira por lo menos he salido que llevo dos días sin salir exactamente hemos disfrutado que sea lo que sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.